A la salida del pueblo hay un camino que no iba a ninguna parte, pero Martín no estaba dispuesto a creerlo. Un día tomó el misterioso camino. Después de andar y andar por un espeso bosque, encontró un castillo lleno de tesoros. La dama del castillo lo invitó a llevarse todo cuanto quisiera de vuelta al pueblo. Martín compartió su aventura con sus vecinos. Al escucharlo todos corrían a buscar el castillo, pero volvían horas después tristes y cabizbajos. Para ellos el camino terminaba en un espeso muro de árboles. Y es que ciertos tesoros existen únicamente para quienes se atreven a recorrer un camino nuevo por primera vez. Así entendemos lo que hacemos en SM desde hace más de 60 años. SM es un proyecto cultural y educativo concretado en valores que educan para la vida y con los que queremos acompañar al niño en su desarrollo. El proyecto de SM cobra vida en dos áreas plenamente integradas. La labor editorial de las empresas que forman el grupo SM y la labor social de la fundación SM. En la actualidad SM está presente en las culturas de nueve países. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. La labor editorial del grupo SM se centra en la elaboración de materiales educativos y de literatura infantil y juvenil con un catálogo de más de 8.000 títulos vivos. Incluye colecciones tan emblemáticas como el barco de vapor y gran angular. Además de otras de narrativa, conocimiento y divulgación, publicaciones religiosas, enseñanza del idioma, diccionarios y libros de consulta y referencia. No hay nada mejor para que nada evolucione que seguir haciendo lo mismo. En SM damos una importancia prioritaria a la innovación, entendida como respuesta a las nuevas necesidades. Contamos con materiales educativos y culturales en soporte digital y nos apoyamos en el uso de tecnología en todos nuestros procesos. Imaginamos situaciones nuevas para anticiparnos a las necesidades futuras. No es más sabio el que más habla, sino el que más escucha. Para SM, educar lo es todo. Porque detrás de la palabra educación siempre hay generosidad y entrega. Las propuestas culturales y educativas de SM nacen de un proyecto que es universal. Eso nos permite encarnarnos creativamente en cada una de las culturas en las que estamos presentes. Todo ello a través de una relación comercial próxima, honesta y comprometida. La Fundación SM destina los beneficios del grupo editorial a actuar en cuatro grandes áreas. Investigación educativa, formación y dignificación de la labor docente, impulso de la literatura infantil y juvenil y promoción socioeducativa. El principal objetivo de la Fundación SM es hacer llegar la docencia y la cultura a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. No se puede enseñar sin antes haber aprendido. En SM, seguimos aprendiendo cada día. Porque educar es guiar al niño por los caminos de la libertad y de la responsabilidad. Para que pueda alcanzar su mejor crecimiento como persona. SM. Aprender lo es todo.